¿Qué tal gente? Hoy os presento Extra Life, una tienda nacional de videojuegos en España. Además, con un amplio catálogo de videojuegos, videoconsolas, merchandising... Quiero comentar también que los próximos lanzamientos mayoritivos como Ender Rain, Horizon Forbidden West, Pokémon Arceus, entre otros, ya están disponibles para reservar con el sistema de reservas de Extra Life, garantízamelo. Este sistema consiste en poder reservar la edición del juego que queramos, pagando una señal o únicamente el pago completo del juego y os reservarán una unidad para vosotros completamente, para cuando queráis. Además, junto a esto, os vendrá en el paquete varios regalos. Así que no dudéis y a comprar en Extra Life. Ahora, ahora. Le iba a decir de todo. Estaba cambiando, estaba cambiando. Le iba a decir de todo. La cara, quítate la cara. Voy, voy, voy. El actor de show de escuadrones only. Perfecto. Falta el viejo. Falta el viejo que no entra. Ah, coño, no estoy conmigo. Abre el juego, viejo. Open the game. Y por la escenina. A ver. Oye, yo me quiero ir de aquí con una victoria, eh. Si no me enfadó. Una cronita, una cronita. Pero llevo como un mes donde cada vez que emprendo el ordenador, me aparece una alerta de algo del System 32, eh. ¿En serio? Tengo mucho miedo. Sí, 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 sí. Te van a hackear, eh. Te van a hackear. Tardo o temprano se tenía que saber. Deja Colombia y luego México. Esto es increíble. Los viajes de la mañana de mudanza. Ay, ay, ay. Los viajes de la mañana de una maleta. Ha sido una mudanza pequeñina. ¿Qué coño me ha tirado? Mierda, creo que no paso, eh. Yo paso, yo paso ya. Yo me he clasificado, eh. No paso, yo paso ya. Parmeada de puntos, eh. Salvando al team. Menudo carrito por parte de Auron y mío, eh. Juan, pero ¿cómo puedes ir por ahí? No, no, pero es que va Ramón detrás, eh. Es que va Ramón detrás. Sin jugar esto. Mira, 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 mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Te acabas de decir viciado, eh, Auron. ¿Por qué se quejan de mí? Vean a Reborns. Igual de jodido. Es viciado, eh. Cabrón, no paran de tirarme. Ya lo veía, yo. En Rus, cuando le pedía 20 balas, me daba dos. Va a intentarlo, Pei. Sí, somos los tiburones. Imagínate, llevo enganchado a la Coca-Cola. Espera, espera. Como 20 años, llega Auron diciendo que caga pez y cola y ya me ha quitado toda la droga del tío. Lo he hecho por ti, para que dejes eso. Te va a hacer daño, de verdad. Los hechos una edad. Los hechos. Dos plátanos, tres peras. Dos plátanos y tres peras. A ver. A ver. ¿Tres, dos, dos plátanos? Pero espera, todavía no, todavía no. Ah, al dos plátanos, sí. Me he caído, me he caído. ¿Qué haces? Me he caído. Porque no, no hacéis bien el carrito. Pero, 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 pero. Bueno, no pasan las 70, 70, 70, 70. Vale, ahora hay dos kiwis. O, no sé. Dos kiwis. ¿Cuatro moras? No, moras ahí. ¿Cuatro moras? Lo negro son uvas. ¿Cuántos cocos? ¿Cuántos cocos? No, dos. Ah, son cocos. Dos, 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 dos. Dos cocos, dos cocos. Yo he estado confuiendo cosas, eh. Yo he estado confuiendo cosas. No tengo ni idea. Yo tampoco. O sea, hay dos cocos. Ojalá salga dos. Dos, dos cocos, dos cocos, 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 cocos. Aquí, cocos, 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 cocos. Aquí, aquí, aquí. ¡Ah! Toma. O a la maestra, queroro. Mel llama al sous. ¿En los qué? ¿Cómo nos colamos, eh? ¿En los qué? A los Squidcraft Gamecraft. ¿Te mató queroro? Bueno, indirectamente. Mira, 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 mira. A mí, yo es que me cae ahí. Bueno, Ribor y yo, esto es una cosa de locos. Vale. Nah, tío, se nota la experiencia. Se nota la vejeción. Yo entro ya, creo. Yo entro ya. Que ya no tiene nada que perder en la vida. Con su coñata, con su bourbon, con sus cosas. Esos puros ahí a las 3 de la mañana. No, eso es Ponte Cristo bueno ahí a las 3 de la mañana. Mira, ¿sabes qué? Voy a ir por aquí. ¿Por qué? Porque me da la gana. Sí, 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 sí. Y tú a mí no me mandas. ¡No, me caí! Me he comido, me he comido. Me he comido, cara. Me he comido. Me he comido, 21 puntos. Me he comido. Me he herido después, lo tengo seguro. ¡Vamos! Vamos primero, de momento. Me han pegado. Me han pegado. Tío, iba muy bien. Viven un multiverso de vida. Pero iba, literalmente, iba primero. Pero me golpeó la mira esa. Vale, yo también. Yo también. Buenísima, buenísima. 35 puntos. Toma, ha entrado, ¿eh? De primeros, ¿eh? De primeros. No está mal, ¿eh? Vamos, vamos. Sobradísimos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sobradísimos. Pero en ese... Oh, ¿esto es final? Sí, no me ha llegado final. Ganamos. Hemos ganado. De todas formas, este es un poco suerte. Sí. Este es un poco Kisde, ¿eh? Sí. Oito Kisde. Odio estas mierdas de ir cayendo. Ya, a mí también me da asco. Por encima hay muy tiempo. Los idiotas van corriendo como si fuera maratón. No saltan. Bueno, hay gente, supone... Hay gente que se dice que hace huecos. Hay gente que se dice que hace huecos, de hecho, para abajo. Míralo. Hay cuatro payasos que están ahí. Hay un hueco ahí que cabe toda mi vida. Hay cuatro payasos por ahí metiéndose, tú. La música de Navidad, tío. Sí, un poco navideño esto, ¿no? Falcáis. No sé si la atuáis también. A ver, todavía no sabéis que Fall Week va con mucho delay. O sea, el año que viene cambiarán el de Halloween. Ay, ay, vaya hueco hay aquí. Ustedes ya quitaron su arbolito de Navidad. Yo no lo puse. No lo puse. ¡Hereje! Cuidado, eh, que ahí empieza a caerse la gente. Va a traer regalos. Ay, 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 yo poco voy a tardar ya, eh. Tengo miedo y caca. A ver. No, me he caído. Yo aún duro, eh. Me voy a traer por niño malo. Tantos, aguanten, eh. No lo estáis haciendo nada mal, eh. Voy aguantando, voy aguantando. Ay, me he caído. Es imposible. Es imposible. Estamos muertos. Toma. Es que era imposible, tío. Mucha gente va a estar al final. Hemos llegado a la partida, hemos llegado a la final. No me quejo. Mucha gente, tío. Es un buen inicio. No, no, no. Era el final. No me agarra la gran... Siempre hay un trozo de mierda que engancha antes del principio. Un imbécil. Un puto macaco de mierda. Correcto. Uuuu. Uy, 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 uy. Uy, bajar la música es paz mental, eh. Te lo digo. Pero es que entonces no tiene gracia el juego. Este juego es para que te dé algo con la música. Sí, eso sí, el juego sin música es horrible. Vale, o sea, da asco. No escucha. Y ya está. No me lo creo. Que no me haya caído. ¡Ay, no me lo creo! Me caí, me caí. Caí en drogas, caí en drogas. Yo sigo, yo sigo, yo sigo. Bueno, bueno, bueno. Yo sigo, ya. ¡Aaah! Caí la flop zone. No me he caído, no me he caído, no me he caído. A menos que este hijo de la gran puta... ¡No, me he caído! ¡Madre, que hoy no voy a cenar! No me jodas. Ahí caí en flop. Ahí caí en flop. ¡Hola! ¿Me empuja un pavo? No, 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 yo estoy trolleando, amigos. No, no, no trollees. ¡Clasifica! Estoy acompañando a Juan, eh. ¿No trolle? Estoy acompañando a Juan. Estoy acompañando a Juan en el trolleo. ¡Uy! Me baile de trolleito, de trolleito. No me jodas. Vaya, 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 vaya. ¡Trolleado, puto! Vale, vale, vale. No me jodas. ¡Venga, Juan! Ya, 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 ya estoy yendo. ¡Juan! Igual pasamos, ¿no? ¡Quita, quita, quita! ¿A dónde coño salió? A ver, fuera de bromas, este juego tiene demasiados mapas y te repiten siempre los mismos cinco. Bueno, este no lo habíamos jugado, eh. Voy a pasar de primero, eh. Voy a cerrar bocas. ¿Por qué me engancha? Con que pases me sirve. ¿Por qué eres tan basura? ¿Por qué eres un hijo de la gran puta? Ahí va, se lo he explicado, eh. Rebón explota. Mira, mira, me está... No, video. No, video. Rebón explota. No, video. Ya que yo explote, madre mía. Rebón explota. Nuevo video. Pero es que el Choca se abre directo explotao. Este a los cuarenta no llega, te lo digo yo. A los cuarenta no llega. Pero yo la verdad es que... A veces no lo entiendo. Yo cuando perdí me puse a ver su directo y hay un clip hermoso en el cual acaban de matar a Luzu, acaban de matar a... A Raptor. A Raptor. Y llegan los guardias a la habitación donde estaban. Y lo primero que dice es Oli. Y luego levanta el puño y le explico una hostia. Y es como... Lo que está pasando. Es increíble. Clasifico, eh. Clasifico. Clasificado. Yo también. Por aquí, por aquí. Yo voy detrás de Rebón en vivo. Clasifico. A ver. Vamos. Fuimos. Ahí, vale. Cuidado. Ah, me ha pegado un bolazo, tío. A mí también, a mí también. Vale, 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 vale. Se me da muy bien, pero ¿qué pasa? Ven, 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 ven. Vamos, vamos. Ahí. No doy una en esta. Te lo clasificaré. ¿Pero por qué este hijo de la gran puta siempre me está enganchando, tío? Porque es fan. Me cago en su chata sin la madre, tío. Quiere foto. Me encantan tus libros. Quiere foto. El libro. Saca un libro, saca un cómic, tío. Le encanta tu libro. ¿Tú lees? Tú tienes pinta de leer. ¿Tú lees? ¿Quién, yo? Tu tiempo libre, sí. Coño, me he leído. Coño, me he leído. El periódico, lee el periódico, porque no sabe leer noticias en el móvil. El periódico sí, ¿no? El periódico sí. Mira. Mira, me voy a callar, tío. Me voy a callar, tío. Me voy a callar, tío. Tengo miedo ahora. Me voy a callar, tío. Me voy a callar. ¿Quieres que lo diga? Pa' que se calle, imagínate lo que iba a decir. No, no, no. Dilo, 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 dilo. ¿Quieres que lo diga? Dilo, dilo. Dilo, que ahora tengo hasta curiosidad. Vale. Pero ¿tú de verdad crees que yo voy a leer un puto periódico de mierda? No tengo putos becarios, no saben ni escribir. Porque salen de la universidad, salen unos putos anormales de mierda. No saben escribir, no saben redactar, no saben de ortografía, no saben de sintaxis, ni de gramática, ni nada. Cada vez que he leído un puto artículo… Lees el periódico… No puedo, no puedo, porque solo hay basura. Solo hay basura. Solo te he pedido bolsa, no he pedido nada más. Solo hay mierda. Pero caballero, solo le he pedido una bolsa. Solo hay basura, tío. Solo hay mierda, tío. Pero si solo tenemos dos por uno en mango, caballero. Pero si solo quería… Solo quería un NFT de Willy Rucks, tío. Solo le ofrecí un golem. Solo le ofrecí un golem. Solo quería un gormit, tío. Ay, ay, ay. Ojalá comés una Rubius Burger, ¿eh? Buah, qué dos ganas, eh. No, no, quiero una, quiero una. No digo esto de broma. No, no, quiero una, quiero una. Quiero comer. Amigo. A mí me llama más la Rubius Burger. Yo quiero la Rubius Burger también. Más que nada porque tiene su marca estampada en el pan. ¿Qué me haces al cabrón o algo? Yo quiero una. Voy a ver. ¡Qué me ha caído! ¡No, Rivo Live! ¡No! Estamos fuera, estamos fuera. ¡Buah, tío, me he caído, tío! ¿Pero quién más ha caído? Yo. Otro. ¿Quién? ¿Pero qué? ¿Qué doy yo solo? ¿Qué doy yo solo? Sobrevivo. Estamos fuertísima. Estamos fuertísima. Te digo una cosa. Me ha mandado a la verga un mando de Xbox. Se acabó. No vuelvo a hacer propaganda. Mira, hay poquita gente. ¿Ha vuelto Sergio? No, necesita Sergio. Que se joda a Sergio. Vamos. Pero bueno, espérate, que ha venido el pingüino pesado, tío. Vamos a ir informando cómo vamos. Voy mal, porque un pingüino pesado, hijo de puta, me ha pillado al principio, tío. Perdón. He sido breve. Acabo de pasar por otro tubo. Yo voy bien. Lo he dicho a Sergio breve porque si me extiendo… Vamos. Ahí. Vale. Vale, me subo por aquí. ¿Sabes a quién no veo por acá? La doncella árbol. La doncella árbol ha caído. Exacto. Ahora. ¡Me han tirao! ¿Qué cojones? No, Ribón. Ya está. Es en mi equipo y lo va a volver a hacer. Con la P al entrenador. Vale, aquí concentración. Silencio. Vamos. Imaginaos que son NFTs de Willyrex que vienen hacia vosotros. Los pillo. Es que es fácil. Claro, es que los Gormiti, cuidado, ¿eh? ¡Ay! Tú lo, tú lo, tú lo, tú lo. Es la música, tío. Vale. La música es muy bien. He dado un mando de la Play, pero estoy bien. Mira el tucán. Mira el tucán. 2009 es el tucán. Normal. He caído. Normal. ¡No, Ribón! Casi. Ponlo, virgo, la virga. Yo estoy... Me he compito el animal entero, tío. Me he caído. Me he metido un NFT. He comprado el gol. Ha caído. Me he caído. No, me he caído. No, me he caído. Ha caído. Aguanta. Sé que son bonitos, pero no los compres. Coño, ¿por qué llevan rayos X, tío? Ya lo sé, ya lo sé. Son rayos X, tío. Uy, 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 uy. Cuidao. Aguanto, aguanto. Me he caído. Me he caído. Aún no le ha caído también. La tendencia no ha comprado un NFT. No, no. He comprado el que... El que compraste. No, no, no. El que le puso en la mano. Tenía humo. Sí. No lleva humos de la mierda, ¿eh? Es versión exclusiva. ¡Ojo, ojo, ojo! Tiene que caerse alguien. Voy a intentar tirarlo. A ver. No cae nadie, tío. Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos. Tira el Juan. Me ha hecho una más, una más, una más. Venga, venga, venga. ¿Por qué ponemos un skin de una paloma? No hay huevo. No hay huevo. Una paloma sin alas. No hay huevo. No hay huevo. ¡Ah, y la ponen! ¿Alguna vez has visto una paloma comerse un helado? Yo he visto... Yo he visto una paloma comerse nachos, tío. Ponemos un circuito que sean tubos. O sea, al cruzar el tubo, hagas... ¡Ah! ¿Cómo os carecería esa idea, equipo? Y cuando le sale asiento... ¡Más tubos, más tubos! ¡Carrera de palomas! ¡El otro tubo con más tubos! ¡Corre con un tubo que se entreten en el otro tubo! ¡Que sea un tubo en un tubo! Y palos que se balanceen. ¡Caga de todo! ¡Caga de todo! ¡Si a este juego digan, ¡pura droga! ¡Ay, pero es igual que en Fornite! O sea, en Fornite han roto el lore. Tío, metiendo un montón de mierdas. Bueno, sí. El lore de Fornite tenía sentido. Hasta la temporada. Han roto disparando con un AK a Spiderman. ¡Para drogadora! Estas buenas. Las reuniones de Fall Guys deben ser increíbles. Ya ves. La de Fall Guys y la de Epic Games en sí. O sea, la de Epic también. O sea, la de Epic tiene que ser la clave. Y una habitación con 20 personas haciendo sonidos. ¡Papra-papra! Por eso no es que pueden sacar mapas cada año. Porque de tanta sustancia le dejan mal el cuerpo. ¡Qué cabrón! ¡Ah! Vale. ¡Qué creativo! ¡Me cago en la... estoy mal! Ha vuelto, Sergio, tío. Ha vuelto sin vida. ¿Me ha vuelto sin vida? ¿Me ha vuelto sin vida? ¿Me ha vuelto sin vida? Ha vuelto sin vida. ¿Me ha vuelto sin vida? No, no, es que no puedo llegar. Vale, yo paso, 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 ¿eh? Paso, paso, paso. Yo estoy contigo. Vale, paso, 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 ¿eh? Paso, paso. ¿Has cruzado? Paso, paso. ¡Ay! ¡Tacito, eh! ¿Has cruzado? Es verdad. Ahora tú diles a Justin Miller, ponte aquí y te dice... ¡Madafuckers! ¡Madafuckers! ¡Tengo cuatro labores! ¡Madafuckers! Ponte tú. Si quieres. ¡Ponte tú, gilipollas! Me voy a poner yo. ¡Ponte tú, gilipollas! Ahora, Justin, que se ponga ahí. Aquí seguro que me contestan. Sí los canta, dicen. Yo creo que no. Dicen que sí. Me dicen que sí, ¿eh? No jodas. A veces. Que por lo visto no es siempre, es cuando le da. Se le sale de los tantos mundos. Me he despertado un poco, baby. Venga, voy a cantarlo. A veces. Dicen que sí, a veces, por lo visto. Y me levanté… Ari quiere meet and greet con Justin Bieber este año, ¿eh? Qué dices. Te lo juro. Se gastó un montón de dinero y tiene meet and greet con Justin Bieber este año. ¿Pero en México? Sí. Bueno, no sé. Creo que sí. ¿Sí? Pues joder. Comprate una WIPA. Voy a ir al de los Beatles. Vale, paso, ¿eh? Yo voy a escuchar en vivo a Freddie Mercury. O sea, eso merece un reporte. Ortodoxa no ha sido, ¿eh? Me doy ni el dinero. Aya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Ortodoxa no es, eh. Uy, cómo esquivo. Pero ¿por qué solo va a poner esto de Rinoceronte, tío? Lo que no sé es que hace en medio la plataforma de temblan que tira. ¿De cuándo está eso ahí? He rebotado. ¡Ah, ah! ¡Olé! ¡Eh! ¡Ay, pero qué mal! Me ha tirao. ¡Tú eres tú guapo! ¡Tú eres tú guapo! El koala amigable también. No, no, ya lo pasamos. El ninja paloma ha muerto. Intenta aguantar Reborn. Hostia, pues ya no. Sí, sí, sí. Pues ya no. Estamos muertos todos. Nos fuimos. Me voy a la verga, que os jodan. Venga. Venga, amigo. ¡Venga, amigos! ¡Adiós!